Para los partidos políticos no hay en las buenas y en las malas. En Bonanza todos son amores, pero cuando las cosas salen mal, sacan la tarjeta roja. Carlos Romero de Shams es un prominente priista que ha sido diputado federal y senador. Llegó al sindicato de Pemex como sucesor de Joaquín Hernández, la quina, y en repetidas ocasiones lo han acusado de desvío de recursos. Ahora fue nominado por sindicalistas disidentes de Pemex para ser expulsado del PRI. El problema es que quien lo nominó, Miguel Arturo Contreras, no forma parte de las filas del tricolor, así que el partido desechó la denuncia. El más reciente expulsado del PRI fue Javier Duarte, exgobernador veracruzano prófugo de la justicia, y eso que antes había sido ensalzado como parte del nuevo tricolor. También Tomás Yarrington, exmandatario de Tamaulipas, era de los favoritos del PRI, tanto que fue arropado por conocidos priistas en el grupo Todos Unidos contra Madrazo. Pero cuando fue acusado de recibir sobornos de los cárteles del Golfo y Zetas, entonces pidieron su cabeza. Luego está Andrés Granier, al exgobernador de Tabasco, ni sus 400 pares de zapatos, 400 pantalones, 300 trajes y mil camisas de marca, lo salvaron de ser expulsado del partido a pesar de que llegó a la gubernatura como claro favorito. Ahora está preso y desterrado del PRI. Jesús Reina es otro caso, el exmandatario de Michoacán hasta fue dirigente estatal del partido, pero cuando fue vinculado al crimen organizado y detenido en 2014, el PRI le dijo adiós. Pero en el PAN no se quedaron atrás. Los panistas ya expulsaron a Guillermo Padrés, aunque con él lograron por primera vez una gubernatura en Sonora. ¿Les dará López Obrador amnistía anticipada? Les decimos a los integrantes del Grupo de Poder que a pesar de que han causado el juego de la nación, no les guardamos ningún rincón. Yo no fui